Debe de haber justicia, apego estricto a la ley, no aceptar presiones, influyentismos de nadie y que se actúe de conformidad con la ley, que no haya injusticias de ningún tipo. Cuando se demora mucho en dictarse una sentencia, no se está cumpliendo con un principio de que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Esto es inaceptable, es un error, una falta del Poder Judicial. Eso no debe de suceder en el país. Años sin sentencia es injusto completamente. No sé si haya una denuncia de esta persona en derechos humanos, que tú tengas antecedentes. No, pero ellos pueden hacerlo y si nos presentan un escrito en esos términos, nosotros podemos solicitar al Poder Judicial que se actúe con legalidad y que haya justicia. Gracias. Gracias.